Don't cry baby, don't cry baby No me mires así, yo no quiero morir Don't cry baby, mírame en la cara si no mientes Mírame en los ojos baby Don't cry baby, don't cry baby No me mires así, yo no quiero morir Mírame en la cara si no mientes Mírame en los ojos baby Y si no hay salida girl, oh solo quería tener Aunque no me iré de aquí, yo solo te quiero aquí Yo solo quería verte Y si no hay salida girl, oh no te quiero convencer De que te quedes aquí, yo ya no veía venir Y estuve buscándote En cada suspiro o en cada canción Tu mirada va a clave en mi corazón Y es que ya no sale de mi mente Y ni con soñarte tú Don't cry baby, don't cry baby No me mires así, yo no quiero morir Don't cry baby, mírame en la cara si no mientes Mírame en los ojos baby Don't cry baby, don't cry baby No me mires así, yo no quiero morir Mírame en la cara si no mientes Mírame en los ojos baby Tus besos son fríos como hielo Me tienes en otro cuerpo buscando consuelo Y no estás aquí, ¿qué quieres de mí? No me quiero ir, pero dime si El feeling se apagó y yo no te puedo olvidar Tú te fuiste más, yo no lo quiero aceptar Mami, tu memoria es la que quiero borrar Pero es difícil, lo tengo que afrontar Don't cry, yeah Don't cry, baby Don't cry baby Don't cry baby, don't cry baby No me mires así, yo no quiero morir Don't cry baby Mírame en la cara si no mientes Mírame en los ojos baby Don't cry baby, don't cry baby Don't cry baby, don't cry baby Don't cry baby, don't cry baby Don't cry baby Mírame en los ojos baby Don't cry baby, don't cry baby Gracias.